...de Pamezabal, en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, y están en nuestro programa este día. Así es que le damos la bienvenida, aquí estamos muy contentos, muy sonrientes, muy animados, y vamos a presentar al hermano director, hermano Joel Escún, con un saludo a los oyentes de nuestro programa. Muchas gracias hermano David, es un grato placer estar con usted en este momento muy especial para nosotros, y nos sentimos altamente agradecidos con el Señor por permitirnos cantar su santo nombre. Y saludamos a los hermanos que nos escuchan, su programa es muy bonito, y gracias hermano David por darnos esta oportunidad. Bienvenido hermano, y también los miembros del coro. De entrada díganos dónde es Pamezabal, hermano Joel, para quienes no se ubican, ¿dónde será esto, tierra caliente, tierra fría, o en qué planeta es esto? Bien hermano David, Pamezabal es un lugar muy, muy frío, hermano, y allá pues se cosecha el maíz. Vaya, bien. Y para llegar ahí tenemos que cruzar al 148, ir para San Pedro la Laguna, llegar, ir por Santa Clara la Laguna, y por ahí a un kilómetro y medio está la iglesia centroamericana Getsemaní. Bueno, hay que tomar la ruta entonces que va para Quetzaltenango, ¿verdad? La ruta interamericana que le llaman, kilómetro 148, cruzamos, y por ahí queda Pamezabal. Por ahí queda Pamezabal. Y la iglesia centroamericana. Y los elotes también. Los elotes, muy, muy buenos elotes ahí. Vaya, pues mire, ya nos está dando hambre. Bueno, los oyentes quieren escuchar al coro Getsemaní. Hermano, presente el primer himno que ustedes van a cantar. Sí, hermano David, este canto tiene como título Gracias, Señor. Y la letra es de Dan Burgués, que fue escrito en 1912. Y, hermano, pues el tema de este canto nos habla que a través de la prueba, a través de varias situaciones de la vida, nosotros debemos de dar gracias a Dios, acercarnos más a Él, porque Él sabrá solucionar nuestros problemas a su debido tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y al estar en dificultad, puedo ver mi necesidad y acercarme a Ti. Muchas veces no veo la razón, porque me viene aflicción, No sé que Tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh, Señor, mi Dios de todo corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que quitas de mí. Porque encuentro que solo en Ti hay satisfacción. Gracias, Señor. 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 Que la calle叫做aría importante de En 1998, cuando un grupo coral de las iglesias centroamericanas de Santa Lucía, Autotlán, se organizó con el único fin de cantar en una cruzada evangelística del hermano Prus del Monte. Pero terminando la cruzada, también el coro desapareció. No. Entonces, fue en el año 2001 cuando el hermano Adán Vázquez llegó a ser parte del Ministerio de Música en la iglesia Getsemaní. Entonces, se formalizó ya el grupo coral, que ahora lo llamamos Coro Getsemaní. Y ahí es donde usted cuenta el tiempo. Entonces, en 2001 comenzaron. Exacto. A partir del 2001 comenzamos ya entonces el Ministerio Coral Getsemaní. Sí. Bueno, debo de confesar, como siempre lo hago, que a mí me gusta la música coral, ¿verdad? Yo admiro mucho a los coros, sé que requiere mucha disciplina, mucho orden, mucho trabajo, mucho esfuerzo. A veces hay que regañar a los hermanos que no llegan a la hora o que se van a pasear al parque, ¿verdad? Hay que tener mucha disciplina y hay que invertir, pues, tiempo, ¿verdad, hermano Joel? Así es, hermano. Entonces, gracias a Dios, damos por el coro Getsemaní de Pamezabal en Santa Lucía, Utatlán. Este grupo coral que ya por varios años, ¿verdad?, más de 15 años, ha estado en el Ministerio de la Música. Y para que usted perciba que hay aquí hermanos del coro, vamos a pedirles a ellos que den sus nombres y que den también un saludo. Y si quieren hacerlo en quiché, pues, te vale también, ¿no? El señor entiende quiché, yo entiendo un poco, Félix otro poquito. Exacto. Y, bueno, así es que vamos a dar la bienvenida aquí a este hermano Juan Carlos. Denos un saludo, hermano Juan Carlos. Mucho gusto, hermano, que el señor los bendiga. Saludamos a todos los hermanos, ¿verdad?, que en este momento, pues, están al tanto de la radio cultural. Pues, es un gusto para nosotros estar acá en la radio y venir a presentar estos bellos cantos para alabar y enaltecer el nombre del señor. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez y, pues, para mí es un gusto poder formar parte de este coro. ¿Y cómo se siente, hermano Juan Carlos, cantando? ¿Le gusta cantar a usted? Por supuesto que me gusta, hermano. Bueno. Recuerdo la primera vez que estuve en el coro, pues, es de mucha alegría para mí. Vaya. ¿Y qué voz canta en el coro usted? La voz baja. Con los varones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que se colocan siempre atrás. Ajá. Ahí estamos. Bueno. Bienvenido, hermano. Gracias. Hermano Juan Carlos. También tenemos aquí a la hermana Elena, ¿verdad? Elena Jack. Ella, pues, es miembro también del coro. Vamos a pedir que nos dé un saludo, hermana. Bien, hermano David. Pues, gracias a Dios que Dios nos ha permitido este momento estar aquí en la radio. Pues, es una gran bendición para nosotros con el coro Getsemaní. Sí, estamos dándole gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da cada día. Y gozamos de las bendiciones de Dios y es un gusto poder compartir con usted y Dios le bendiga. Muchas gracias. Hermana, a usted le gusta cantar también, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, y ha estado por este tiempo desde que se comenzó el coro o es despuesito llegó. Eh, tal vez despuesito, hermano. Ah, bueno. Apenas estamos creciendo. Bueno. Sí, hermano. Y sí le gusta cantar entonces, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Qué voz canta usted? Eh, la Contral. Ah, bueno, bueno. La más difícil quizá, no sé, ¿verdad? Dentro del coro, ¿verdad? Bueno, otra hermana aquí que está con nosotros que nos dé un saludo y su nombre también. Sí, muchas gracias, hermano David. Agradecemos a Dios. Y nos ha permitido este día de poder estar aquí en Radio Cultural y presentando, pues, los cantos para la honra y gloria del Señor. Y estamos muy contentos de poder, eh, poder cantar aquí en esta emisora tan bendecida. Sí, qué bueno. ¿Cuál es la voz que usted canta, hermana? Eh, yo canto la voz soprano. Bueno, ¿ya dijo su nombre? Eh, mi nombre es Maribel Álvarez. Vaya, pues, bienvenida también, hermana Maribel, y así todos los que están presentes aquí en nuestro programa este día. Hermano director, ¿qué nos presenta ahora el grupo Coral Getsemaní? ¿Qué cantan ahora? Gracias, hermano David. Vamos a entonar el siguiente canto, Engrandecido sea Dios. La letra es de James Ellior. Y es un canto de adoración y alabanza que nos insta a engrandecer el nombre del Señor y darle gloria, porque Él lo merece por la protección divina que nos da y por su provisión. El gran deseo sea Dios en esta reunión, en esta reunión. El gran deseo sea Dios en esta reunión, en esta reunión. La mano del Señor, la mano del Señor, la mano del Señor. Pues, hasta aquí, nos ayudó y siempre proverá, y siempre proverá. Oh, gratitud, tracer y amor. La gloria, 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 gloria nuestro Dios. Tenemos la presencia del coro de la iglesia Getsemaní en este programa, con los bellos himnos de la fe cristiana evangélica. Y queremos dar la bienvenida también a otros integrantes de este grupo coral. Vamos a pedirles aquí a ustedes que nos den sus nombres y la voz que cantan en el coro. Bienvenidas. Gracias, hermano David. Es un gusto para nosotras estar en este lugar. Primeramente, para alabar el nombre del Señor. Sabemos que ese es el motivo de estar presentes en este lugar. Mi nombre es María Magdalena Salojac, y tengo el privilegio de cantar con el coro Getsemaní, la voz contra alto. Gracias, hermano. Bueno, bienvenida. El que el Señor le bendiga, hermano David, para mí es una gran bendición poder estar aquí. Mi nombre es Griselda Hox. Para mí es una bendición cantar con el coro Getsemaní, con la voz soprano. Gracias, hermano David, por darnos esta oportunidad de estar acá. Y la verdad, para mí es un gusto estar acá con los hermanos. Aquí estamos juntos. Y la verdad, me llamo Elena Santos Chamines, y yo canto contra alto. Muy bien. Bienvenida, hermana. Seguimos aquí. Bien, hermano David. Mucho gusto en poder conocer este día. La verdad es que me siento feliz, me siento dichosa al integrar el coro Getsemaní. Qué bueno. Mi nombre es Karen Feliz Ayaksa Kiki, y canto la voz contra alto. Bien. Bienvenida, hermana. Karen, bienvenida. Bien, hermano. Dios lo bendiga. Es una gran bendición poder saludarlo. Y mi nombre es Mari Yaki, y canto la voz soprano. Bienvenida también, Mari. Dios lo bendiga, hermano David. Mi nombre es Ana Ischikol. Gracias. Bueno, bienvenida también la hermana Ana. De pocas palabras, ¿no? Pero directo al corazón. Bueno, aquí están estos hermanos, miembros del coro Getsemaní. Hermano director. Gracias, hermano. Seguimos con la música, ¿verdad? No podemos nosotros imaginar, hermano director Joel, a dónde llega este programa. Así es. Hay muchas personas en hospitales, otros en las prisiones, otros están enfermos, otros van en sus vehículos, otros están en el campo, ¿verdad? Cultivando los elotes por allá. Exacto. Hay de todo. Y la música siempre alegra el corazón, ¿verdad? Y anima a los buenos cristianos. Así es. ¿Qué van a cantar ahora, hermano Joel? Hermano David, hay un canto que vamos a entonar, dice, trae como tema el coro celestial. Y en el libro de Apocalipsis nos menciona que en el cielo habrá un coro de millones que cantaremos el nombre precioso de nuestro Salvador. Los ángeles no cantarán, solamente escucharán. Ese coro solamente tendrá dulces melodías cantando que la victoria ya fue obtenida. Y el cantar del coro aquel no tiene igual. Cuando aquella coro empiece a cantar, aleluya, 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 rey Jesús. Oh, cuando dulces de dos días sonarán, aleluya, 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 rey Jesús. Por millones cantarán, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Todo el cielo llenará. Cuando aquella coro empiece a cantar, aleluya, 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 rey Jesús. Oh, cuando dulces de dos días sonarán, aleluya, 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 rey Jesús. Por millones cantarán, aleluya, 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 aleluya. Notas tristes no tendrán, sino melodías sin pan, aquel coro en sus hosanas al cantar. Será siempre su canción, alabando al Redentor, aleluya, nuestro rey tributo da. Cuando aquella coro empiece a cantar, aleluya, 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 rey Jesús. Oh, cuando dulces de dos días sonarán, aleluya, 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 rey Jesús. Por millones cantarán, aleluya, 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 aleluya Getsemaní de la Iglesia Getsemaní Centroamericana de Pamezabal y ellos estarán en nuestro siguiente programa.